Tomando de la fuente Tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente Que no cesará Bebiendo agua viva Provista por el Padre Tomando de la fuente Que no cesará Esa fuente de que estoy hablando Pídete, nadie ya está brotando Y lava todas tus penas Y dolor Estoy parado en la corriente Que atraviesa toda mi alma Y salpica para vida eterna En mi ser Estoy tomando de la fuente Tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente Que no cesará Bebiendo agua viva Provista por el Padre Tomando de la fuente Que no cesará Oh, como llena mi ser Estoy seguro que nunca jamás Tendré ser Oh, como llena mi vida Con ese gozo que yo sentí Cuando lo conocí Estoy tomando de la fuente Tomando de la fuente Tomando de la fuente Que no cesará Tomando de la fuente Tomando de la fuente Que no cesará Tomando de la fuente Que no cesará Tomando de la fuente Tomando de la fuente Que no cesará Tomando de la fuente Tomando de la fuente Que no cesará